El tiempo es implacable. En solo 18 meses, una barba puede crecer 30 centímetros. En solo 18 meses, un bebé empieza a caminar solo. En solo 18 meses, se repite un eclipse total de sol. En solo 18 meses, puede crecer un arbusto de piña. En solo 18 meses, una persona puede aprender inglés. Mi nombre es Mario Suárez, soy de Perú, y estoy muy contento de trabajar con ti. Bueno, solo si estudia en el Centro de Idiomas de la UCH. Inglés y portugués, en programas desde 6 meses, con los mejores estándares y preparación para exámenes internacionales. Centro de Idiomas de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Conocimientos necesarios, en el tiempo necesario.